Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el portal web de la Parroquia de la Catedral. Quiero invitarlos a que pensemos durante este mes de noviembre en la vida, la vida que nos regala el Señor y también en esa realidad que nos agobia, que nos preocupa a todos los seres humanos y que llamamos la muerte. Esa realidad que tenemos que ir transformando en la visión que tenemos sobre ella porque como cristianos la muerte para nosotros no tiene la última palabra. Vamos entonces a empezar con el tema de la vida. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere como todo ser vivo en el universo. Esa realidad nos permite a nosotros descubrir que la vida es un regalo, es un don, es un derecho fundamental que todos debemos defender, que todos debemos amar, que todos debemos vivir con plenitud. La vida hay que vivirla plenamente. De tal manera que si vivimos auténticamente, plenamente, vamos a enfrentarnos con la realidad de la muerte de una manera distinta a como lo puede hacer una persona que no asume con autenticidad su vida. La vida entonces es la gran oportunidad que todos tenemos, una oportunidad para proyectarnos positivamente a nivel familiar y a nivel social, una oportunidad para construir proyectos, proyectos que nos permitan crecer en nuestra identidad como seres humanos y que nos permitan también asumir la misión que se nos ha encomendado. Porque todos tenemos una misión, la misión de hacer de este mundo un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo donde se respeten los derechos fundamentales, un mundo más pacífico, un mundo en el que el auténtico desarrollo marque la pauta de todos los procesos de la sociedad. Ahora bien, si la vida es importante, si la vida es un derecho, si es un regalo, si es algo que se nos da para que lo vivamos plenamente, tenemos que pensar también entonces en la realidad de la muerte. La muerte es una situación propia de todo ser vivo, es una realidad natural de todo ser vivo. Tenemos que acostumbrarnos a mirar la muerte con otros ojos, desde otra perspectiva. Ya les decía que si vivimos plenamente vamos a tener una visión distinta de la muerte. La muerte es el fin de los proyectos humanos realmente. La muerte se constituye en una experiencia que nos cambia radicalmente nuestro modo de ser y de estar en el mundo. La muerte es, digamos, para muchas personas hoy el fin de todo lo que tiene que ver con la realidad del ser humano en la historia. Pero para nosotros los creyentes la muerte es una realidad que nos permite descubrir que estamos abiertos a la trascendencia, que tenemos un espíritu inmortal que se proyecta más allá de cualquier limitación que impone la muerte. La muerte nos tiene que llevar a pensar en una realidad de fe muy importante, que Cristo el Señor, nuestro Salvador, venció definitivamente la muerte. Y esa victoria de Cristo se plasmará, se constatará de una manera definitiva en su segunda venida, cuando Él manifieste su gloria, cuando la obra santífica de Cristo llegue a su plenitud. Así que no somos seres para la muerte, como pueden decir los pensadores de tendencia atea. Somos seres para la vida. La muerte es simplemente un paso, un camino, un instrumento que nos permite asumir una nueva forma de vida. Una vida más plena, una vida espiritual, una vida en el corazón de Dios, podríamos decirlo, desde la fe. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque en el mes de noviembre normalmente se nos invita a pensar en las ánimas del purgatorio o en los fieles difuntos, que es como debemos llamar más propiamente a aquellos que han partido hacia la eternidad después de recibir el bautismo. Estos fieles difuntos están en íntima comunión con nosotros por el misterio de la comunión de los santos. Desde el bautismo se crea una comunión invisible que no se rompe ni siquiera con la muerte. De tal manera que los que todavía vivimos, somos peregrinos, estamos en comunión con los que ya murieron. Es decir, con los que pasaron ya a otro estado de vida. A esos normalmente los llamamos ánimas del purgatorio o los llamamos fieles difuntos. En el arcot popular son llamados más fácilmente ánimas del purgatorio. ¿Quiénes son las ánimas del purgatorio? Los fieles, es decir, los bautizados que han muerto y que están siendo madurados en el amor por Dios mismo de una manera misteriosa que nosotros no conocemos. El purgatorio no es un lugar entonces, es una experiencia, es un estado de vida mediante el cual Dios purifica o madura en el amor a los que han partido para que puedan algún día entrar en plena comunión con Él en lo que llamamos siempre. Nosotros podemos orar por las ánimas del purgatorio o fieles difuntos, que es lo mismo, claro que sí. Ojalá vayamos purificando la piedad popular que a veces tergiversa nuestra experiencia de fe. Una de las cosas que encontramos en la práctica es que en nuestros ambientes durante el mes de noviembre resultan los famosos animeros, que basados en la leyenda van sembrando una idea errónea de nuestra relación con los que ya han partido. Dicen que los animeros van a los cementerios, que a medianoche sacan las ánimas a pasear y a pedir una oración por las ánimas. Pues eso en el fondo tiene un sentido muy lindo, pero realmente del cementerio no salen ánimas, realmente detrás del animero no viene nadie. Lo que tenemos que hacer es aprender a orar por nuestros fieles difuntos, ofrecer la Eucaristía por nuestros fieles difuntos, tratar de entender que existe un mundo invisible, un mundo al cual estamos abocados todos, al cual vamos por medio de la muerte, y que esas personas que han muerto, nuestros familiares, nuestros amigos, siguen en comunión con nosotros, aunque no se puedan comunicar ya con nosotros. Nosotros entonces tenemos una gran responsabilidad frente a los que han muerto. Primero, asumir con seriedad nuestra vida, para que podamos algún día estar con ellos. Segundo, orar por ellos, para que el Señor nos madure en el amor. Y tercero, ofrecer la Eucaristía por ellos, porque la Eucaristía es el sufragio más valioso que podemos ofrecer por nuestros fieles difuntos. En este mes de las ánimas, entonces, encomiendo a todos los fieles difuntos de la parroquia, los que murieron el año pasado, en los últimos años, todos los que han muerto. Ofreceremos por ellos la Eucaristía el día de los fieles difuntos, 2 de noviembre, en ambos cementerios. El Señor Obispo estará en la capilla del cementerio de Panqueo, ofreciendo la Eucaristía. Y allí todos podemos, entonces, convocarnos para recordar a los que han partido y ya están siendo purificados en el amor y para aprender a vivir la vida en plenitud, que es lo que tenemos que hacer los que somos periodistas. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros.